12 grados, la máxima va a ser de 26, parcialmente soleado y pocas nubes con 17 grados para concluir este día. Para los próximos, observamos que no tiende a modificarse mucho el patrón atmosférico, al menos para el día de mañana, 12 con 25, este viernes 15 y sábado 16. El panorama de precipitación aumenta desde un 40 hasta un 50%, mínimas de 12 grados y máximas de 25 a 26 grados. 27 hoy en Tlaxcala, cálido, parcialmente soleado, algunas nubes y 17 grados para concluir este día. La capital del país, 14 con 26, parcialmente soleado, tiempo cálido, mañana 14 con 27 y 15 con 26 el día viernes donde está latente la lluvia. La ciudad de las montañas y sus altas temperaturas que simplemente nos cesan para hoy miércoles y mañana jueves máximas de 39 a 40 grados. Y el viernes se abre ese panorama de precipitación, afortunadamente en un 30%, pero cabe destacar que las temperaturas no tienden a modificarse. Guadalajara, máxima de 31, hoy miércoles, parcialmente soleado, mañana 17 con 32, al igual que el viernes y el sábado con algunas áreas de inestabilidad. Fase lunar actual menguante, luna nueva precisamente mañana jueves 14 de septiembre a las 19 horas con 39 minutos. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Qué placer saludarlos. Regreso un poquitito más adelante.